La infidelidad es un término muy fuerte, muy duro, que también tiene que ver con la exclusividad sexual. Yo quiero tomarla... Hoy me parece que tenemos que hablar de la lealtad, de la lealtad a un proyecto de pareja, de la lealtad a un proyecto determinado. Y si una de las partes se está distrayendo de la intimidad, del encuentro con su pareja, hay un inicio ahí de un tercero que empieza a jugar y que saca del encuentro con mi pareja.